Gobernador Miguel Márquez Márquez aseguró que el ataque a las instalaciones de la Policía Municipal en Acámbaro no vulnera la seguridad en el Estado. Ustedes saben siempre, pues la zona limítrofe de Michoacán siempre ha sido un riesgo, pero estaremos atentos ahí, estaremos atentos, no bajaremos la guardia y todo el apoyo ahí, no nada más para el municipio de Acámbaro, como lo hemos venido haciendo para todos los municipios de la región. Además dijo que la Procuraduría ya está atendiendo el caso, pues ya se dio órdenes al Secretario de Seguridad Pública Álvaro Cabeza de Vaca y al Procurador de Justicia Carlos Amarripa para que realicen las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de derecho e insistió que estarán muy atentos. Esto luego de que la madrugada del domingo pasado explotó un artefacto que colocaron en la puerta de acceso a la Corporación de Seguridad Pública misma que causó daños al mobiliario y vehículos que se encontraban cerca del lugar. Marqués Márquez aseveró que no hay puntos rojos en el estado o en la zona sur, por lo que dijo seguirán trabajando en el sur del estado. Siguiendo trabajando en el sur del estado, por ahí les van a dar a conocer una muy buena noticia, sobre todo también en Moroleón, en esa zona de Oriangato, también un operativo ya de tiempo especial con inteligencia y ha arrojado buenos resultados. No dejamos de cuidar toda la zona. Finalmente dijo que siempre hay apoyo del ejército mexicano mismo que les ayuda a brindar las fronteras. Edicto Mínguez.